Hace más de un año me hice amante de la oscuridad Pero poco fue que no me hice un chico bipolar Acepto que aquella droga la tuve que probar Pensaba que en un vicio encontraría la felicidad Estuve equivocado, lo tuve que aceptar Sigo aquí parado por las acciones de papá Recuerdo sentir miedo al poderme despertar Malvite paralisis del sueño no me dejan ni en paz Miraba un demonio que de mí se quería adueñar Una puerta oscura que por mí se podía esperar De tantos intentos nunca me pude suicidar Y si lo hubiera hecho me condeno con la eternidad Hoy quiero ser la luz, ya no quiero ser igual Soy un milagro de la vida, creo que lo pueden notar Quiero salvar a más de uno con lo que pueda yo cantar Para que no pasen lo que yo viví a tan corta edad Esta canción algunos se la tomarán a mal O quizás lo entiendan, aquel que un día también se quiso matar Yo no soy nadie para tus actos poderlo juzgar Cuando estuve en problemas fue que yo aprendí a caminar Lo que tengo que decir es que yo mismo me perdono Porque estuve para mí cuando más me sentía yo solo No vemos el mundo por lo que es, sino por lo que somos Cada persona es importante y vale más que el oro Me conformo con saber con la persona que ahora soy Camino muy seguro sabiendo para dónde voy Olvido el ayer para disfrutar el hoy Pero si no me lo creen yo soy un milagro de Dios Tengo objetivos que los quisiera alcanzar El primero saber que Dios sí me podrá perdonar El segundo hacer sentir orgulloso a mi mamá Si cambié mi vida podré cambiarla de alguien más Lo que tengo que decir es que yo mismo me perdono Porque estuve para mí cuando más me sentía solo He superado mis límites renacido de la muerte Vivido entre la calle arriesgando siempre mi suerte Más fuerte es mi carácter con el paso de la vida Ya no quiero terminarla vivo bien todos los días Antes la agonía era más que mi carácter Hoy la felicidad en mi sonrisa es más grande Vivo tranquilo afectando al enemigo Malas vibras de la gente no afectan mi camino Mi destino he comprendido la tristeza he vencido Hoy sé que la victoria camina siempre conmigo Soy un milagro de los cambios y la acción Vencía aquellas ganas de querer mirar a Dios Hoy mi corazón y mi mente están tranquilos Apreciando las personas que perduraron conmigo Adiós esos amigos que me buscaron la espalda Bienvenidos sean aquellos que me apoyan en las malas No existe el respeto para aquel que no lo ofrece Mi desprecio para ellos con palabras que les pese A los que me tiraron hacia el piso Hoy les digo mente fuerte nunca pierde cuando el rap está conmigo Aunque yo gay es el TH y el MCAS Me conformo con saber con la persona que ahora soy Camino muy seguro sabiendo para donde voy Olvido el ayer para disfrutar el hoy Pero si no me lo creen yo soy un milagro de Dios Tengo objetivos que los quisiera alcanzar El primero a saber que Dios si me podrá perdonar El segundo a hacer sentir orgulloso a mi mamá Si cambié mi vida podré cambiarla de alguien más El segundo a hacer sentir orgulloso a mi mamá El segundo a hacer sentir orgulloso a mi mamá No es lo que quiero decir que Dios si me podrá perdonar El segundo a hacer sentir orgulloso a mi mamá